Una chica de provincias o de la América profunda que viene a ser lo mismo, se traslada a Los Ángeles con la intención de triunfar en el mundo del espectáculo y de alguna manera lo consigue en un teatro de variedades llamado Burlesque. Un argumento de lo más predecible que no es lo importante de la película, Burlesque se sustenta un poco por los números musicales Nada del Otro Mundo y sobre todo por contar al frente de su reparto con Cher y con Cristina Aguilera, que debuta en esto del cine. Sabía que entrar en este mundo iba a ser difícil, era una principiante, pero quise enfocarlo de forma abierta y vulnerable, mostrando respeto por el reparto y por las personas detrás de la cámara, teniendo en cuenta que para ellos no era su primera película y para mí sí. Por ello estuve abierta a todo tipo de consejos, si bien al final confiaba en mi instinto. ¡Oye Dave, corta! ¡Un segundo! ¡Puedo hacerlo! Y yo creo que es muy tierno que pienses eso. Dime lo que estás buscando y... Alguien que sepa seguir una coreografía. Cher, en una nueva vuelta al mundo del cine, llevaba siete años sin actuar, regresa para protagonizar por primera vez un musical y de paso dar lecciones de canto y divismo a Cristina Aguilera. ¿Sabes que has perdido el compás a la mitad? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Tes! ¡Venga! ¡Oye, vamos! ¡Voy a enseñar hasta morirte! ¡Te juro! ¡He brindado una oportunidad! ¡Está bien! ¡Qué horror! ¡Ya tienes el trabajo! Llevo en esto un billón de años y ha cambiado por completo. Cuando comencé con Sony, había tiendas de discos. Es decir, todo era mucho más cordial. Cierra los ojos. Cuando te maquillas ante el espejo, eres como un artista. Solo que en lugar de pintar un lienzo, pintas una cara. Hay algo que la gente siempre me pregunta. ¿Después de tanto tiempo, qué te queda por hacer? Y yo pienso que nadie le fue a Picasso y le dijo Oye, ya has pintado muchos cuadros. Creo que ya va siendo hora de parar. Si tienes el arte en tu interior, lo sigues haciendo hasta que nadie más quiere verlo. ¡Qué guay! Lo burlesco renace con etiqueta cool. La película se apunta a la moda en la que plumas, baile y estrictis se funden con el único objetivo de pasarlo bien. El burlesque original era un pastiche de entretenimiento en la Europa del siglo XVIII. Se componía de canto, baile y parodia y se basaba en muchísimas cosas. Mendigaba, tomaba prestado y robaba de todo aquello que fuera popular en la época. Steve Antin, director de burlesque y con una trayectoria profesional como actor de reparto, pretende vestir de revisión histórica de un género popular de entretenimiento a un producto que repite esquemas sin pudor y que está diseñado únicamente para el lucimiento de sus estrellas. Yo me inspiré en todo, no puedo destacar algo en particular, pero, por ejemplo, las películas de Buzz B. Berkeley del primer Hollywood me inspiraron muchísimo. Vincent Minelli como cineasta me inspiró enormemente. Obviamente, Bob Foss también fue una gran inspiración. ¡Yo soy su anfitrión! Todos esos directores y todos esos musicales se convierten en una especie de diccionario lleno de información del que extraes cosas. Yo quería que esta película le resultara atractiva a la cultura popular. Creo que es para todos los públicos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres. Le puede gustar a un público muy amplio. Burlesque es una película para disfrute de los fans de Cher y Cristina Aguilera. A los demás, que somos la mayoría, nos deja indiferentes. Creo que los musicales aportan un poco de todo para el disfrute del espectador. Creo que ofrecen comedia, drama, música, que es un idioma universal. No existen barreras idiomáticas porque la música se basa en pura emoción y sentimiento. Hace que desees moverte... Merci.